El enemigo está... Puede que no sea un hombre culto... Tu equipo está bloqueando a un héroe. El enemigo está bloqueando a un héroe. Tu equipo está bloqueando a un héroe. El enemigo está seleccionando. Siempre en el camino Por favor selecciona a un héroe Incluso la más fuerte de las corrientes no pudo reclamarme Es en la desesperación que veo El enemigo está seleccionando Mi beso te concede la inmortalidad o la muerte Tu equipo está seleccionando He estado esperando demasiado tiempo Prefiero traicionar al mundo El enemigo está seleccionando Contempla las estrellas y busca tu camino Por favor selecciona a un héroe Minotauro Acabaré con lo que quedó sin hacer Minotauro Me hagas nuca Minotauro Minotauro Gracias por ver el video. ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡La victoria da un golpe a la vez! ¡Necesito un esfuerzo! ¡Aprueba! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡La rabia sirve mejor cuando está domesticada! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Debe haber más que nosotros por aquí! ¡La gloria de los minohistros se conocerá en todo el país! ¡Ni siquiera cerca de lo que ofrecía el laberinto! ¡Ataquen al Lord! ¡No pruebes mi paciencia! ¡Ni mi labia! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Necesitan un poco de martilleo! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Ningún destino es demasiado lejos para encontrar a mi gente! ¡Primera sangre! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Hasta que asesinado ha sido asesinado! ¡Tengo un martillo para golpear! ¡Rabia Minoica! ¡Hechizo de batalla listo! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡El pasado es mi impulso! ¡Espérenme! ¡Por la sangre Minoan, que corto en ti! ¡Mi ultimo está lista! ¡Necesito refuerzos! ¡Ni siquiera cerca de lo que ofrecía el laberinto! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Arabia no conoce ni evitar! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Por la sangre Minoan, que corre! ¡Ataquen! ¡Estamos atrasados en ahora! ¡Mi ultimo está lista! ¡La gloria de los Minoan, que se conocerá en todo el país! ¡Necesito refuerzos! ¡Mi ultimo está lista! ¡Ataquen! ¡Mi ultimo está lista! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Atención! 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 ¡Mi ultimo está lista! ¡Suscríbete al canal! 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 La victoria da un golpe a la vez Retirada Ningún destino es demasiado lejos para encontrar a mi gente El pasado es mi impulso Hechizo de batalla en enfriamiento La rabia sirve mejor cuando está dolorificada Por la sangre Minoan que corre, Vi Nuestra torre está bajo ataque ¡Ataquen! ¡Ataquen! Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Fuerzo de la rabia! Necesito refuerzos ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Retirada! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡La rabia sirve mejor! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mega asesinado enemigo! ¡Finalizado! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Finalizado! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Ataquen! 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 ¡Ven y toma el bot! No pruebes mi paciencia Ni mi rabia ¡Ven y toma el bot! ¡Retirada! ¡Tengo un martín! ¡Retirada! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nos lobios! ¡Nos vamos a romper! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinado doble! ¡Enemigo invencible! Un enemigo ha sido asesinado, esta torre ha sido destruida, esta torre ha sido destruida. ¡Ataquen! ¡Necesitan un poco de martilleo! ¡Grabia finalizar! ¡Grabia finalizar! Gracias. Ningún destino es demasiado lejos para encontrar a mi gente. ¡Enemigo imparable! ¡Necesitos recursos! ¡Grabia! Debe haber más de nosotros por ahí. El pasado es mi impulso. En un minuto. Nuestro inhibidor está por muertes. Retirada. Asesinado. Nuestro asesinado está bajo ataque. Nuestro asesinado está bajo ataque. Asesinado. Asesinado doble. Retirada. ¡Ataquen! Mi ulti no está listado. ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre. ¡Esperen! ¡Retirada! El pasado es mi impulso. ¡Retirada! ¡El enemigo está sin un dios! La rabia sirve mejor que la domesticación. Tengo un marchito para despejar. Mi ulti no está listado. ¡Ataquen al Lord! ¡Ni siquiera cerca de lo que ofrecía el laberinto! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Enemigo ha asesinado al Lord! ¡Nuestro enemigo ha asesinado al Lord! ¡De la rabia! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Enemigo legendario! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Gracias! La torre ha sido destruida. Asesinato doble enemigo.